El fin se acerca ya, te lo diré, seré a mí. Yo sé que si lo has ido, te lo diré sinceramente, vivir y disfrutar, no sé si va, como cualquier día. El fin se acerca ya, te lo diré, seré a mí. El fin se acerca ya, te lo diré, seré a mí. El fin se acerca ya, te lo diré, seré a mí. Amén. 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 Amén.